JUEVES DE LA SEMANA 30 DEL TIEMPO ORDINARIO DEL EVANGELIO DE LUCAS 13-31-35 En aquella misma ocasión se acercaron unos fariseos a decirle, sal y marcha de aquí, porque Herodes quiere matarte, y les dijo, id y decid a ese zorro, mira, yo arrojo demonios y realizo curaciones hoy y mañana, y al tercer día mi obra quedará consumada, pero es necesario que camine hoy y mañana y pasado, porque no cabe que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que se te envían, cuántas veces he querido reunir a tus hijos, como la gallina reúne a sus polluelos bajo las alas, y no habéis querido. Mirad, vuestra casa va a ser abandonada. Os digo que no me veréis hasta el día en que digáis, bendito el que viene en nombre del Señor. Herodes quiere matarte. Lo hizo con Juan Bautista, a quien admiraba, pero temía. Y una borrachera y alarde de prepotencia provocó la muerte del Bautista. Herodes también tiene miedo de Jesús, le molesta. Sus palabras son denuncias. Por eso quiere matarlo. Si se indaga un poco en la personalidad de Herodes, veremos que fue un político interesado en sus propios asuntos, sólo en sus propios asuntos. Jesús, por el contrario, habla y mueve corazones, abre esperanzas, proclama el amor en contra de la injusticia. Ahí está el temor de Herodes. Jesús es un zorro, porque busca con astucia su interés. No tiene miedo a saltar la barrera moral o religiosa para conseguir sus objetivos. Como tantos y tantos políticos a lo largo de la historia, justificará sus atropellos porque son determinaciones por razón de Estado. Pero Jesús no le tiene miedo. Id y decidle, estaré aquí hoy y mañana, cuanto quiera. Después subiré a Jerusalén. Los antiguos profetas respondían así a los jefes o reyes que les amenazaban de muerte. El anuncio del reino de Dios nunca podrá ser impedido por un zorro de madriguera. ¿Nos imaginamos qué diría, qué dice hoy Jesús, ante tantas determinaciones políticas que se dan en nuestros días? Las razones de Estado, el interés del pueblo, lo que dice la mayoría, todos esos argumentos salen de la boca de un zorro o del corazón de un servidor del pueblo. Hoy es buen día para pedir al Señor por nuestros políticos. Que busquen la justicia y no su justicia. Que se parece mucho a su interés. Que no tengan miedo a quienes proclaman la verdad sin intereses partidistas. El Señor, desde su amor incondicional, quiere reunir a todos sus hijos bajo su protección y regalarles paz y serenidad. Pocos políticos ofrecen esa seguridad y verdadero bienestar. Sí, hoy oremos por los políticos. Oremos por ellos. Recibe la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.